qué tal a esta hora me encuentro en la vereda La Víbora, Secretaria de Turismo de Buenaventura aquí está La Víbora restaurante se ve espectacular también el sitio, vea, sancocho de gallina, sancocho de mochila mochila de ajillo, tilapia frita, hay piscina natural miren, la gente llegando aquí a esta hora acá está este hermoso río hay que hacer turismo en el departamento del baño, la verdad que encontramos ríos espectaculares como el de hoy lo vamos a disfrutar en familia aquí sobre Tebuca acá hay hora y cuarenta y cinco, hora y media más o menos aquí estamos en este sitio, miren, hay también alquiler de cabañas turísticas por día, semana, mes, teléfono 311-723-8940 restaurante campestre también hay servicio de baño todo lo que ustedes puedan imaginarse aquí están las señoras acomodándose está llegando la gente a esta hora, miren allá está el río para que vengan a disfrutar aquí a La Víbora miren estamos sobre las 10, 9 de la mañana acá este río es espectacular, miren que vengan al departamento del baño a hacer turismo estamos a media hora más o menos de Buenaventura aquí, un río para que veamos que vengan a ser atentos en la cámarca que vengan a ser atentos el río es espectacular, que vengan a ser atentos a la silla es genial con una río y con una ría otro restaurante, hay servicio de baño mejor dicho, véngase para acá restaurante también profundidad variable 0.4.1 cm 1.40 cm precaución cuando llueva, salgas de la piscina mejor dicho aquí en la víbora, ¿no? mire, espectacular el sitio los invito